Nacido el 17 de noviembre de 1896 en la ciudad de Orsha, Rusia, actualmente Bielorrusia, Vygotsky, uno de los más grandes psicólogos del siglo XX, no recibió nunca una educación formal en psicología. Fallecido a los 37 años, solo pudo dedicar un decenio a su labor científica y no llegó a ver la publicación de sus obras más importantes. Pero aún así, Vygotsky, el monstruo de la psicología, como lo llamara el filósofo Toulmin, fue el autor de una de las teorías más prometedoras en esta disciplina, más de medio siglo después de su muerte, ahora que se han publicado sus principales obras. Vygotsky se ha convertido en un autor de vanguardia. Es indudable que en múltiples aspectos se adelantó considerablemente a nuestra propia época, según afirma Riviere, uno de sus mejores intérpretes. Este fenómeno en la historia de la ciencia puede explicarse por dos factores, vinculados estrechamente entre sí, la envergadura y la originalidad de su producción científica, elaborada en periodo relativamente breve, constituye en la prueba palpable de que Vygotsky era un genio. La actividad de Vygotsky se desarrolló en un periodo de cambios históricos espectaculares, la Revolución de Octubre en Rusia. El sistema psicológico de Vygotsky se basa en una teoría del desarrollo mental ontogenético que a su vez, por muchos de sus aspectos, constituye una teoría histórica del desarrollo individual. Se trata, por tanto, de una concepción genética de un fenómeno genético. De ello cabe extraer seguramente una enseñanza epistemológica. Parece ser que las épocas históricas de cambios revolucionarios agudizan la sensibilidad del pensamiento humano y la predisponen hacia todo lo que ataña a la génesis, la transformación, la dinámica, el devenir y la evolución. Si hubiese que definir el carácter específico de la teoría de Vygotsky mediante una serie de palabras y fórmulas clave, habría que mencionar sin falta por lo menos las siguientes. Entonces, sociabilidad, interacción social, signo e instrumento, cultura, historia y funciones mentales superiores. Y si hubiese que ensamblar estas palabras y fórmulas clave en una expresión única, podría decirse que la teoría de Vygotsky es una teoría socio-histórico-cultural del desarrollo de las funciones mentales superiores, aunque esta teoría suele más bien ser conocida con el nombre de teoría histórico-cultural. Para Vygotsky el ser humano se caracteriza por una sociabilidad primaria. En la época de Vygotsky este principio no pasaba de ser un postulado, una hipótesis puramente teórica, pero en la actualidad puede afirmarse que la tesis de una sociabilidad primaria y posee casi el estatuto de un hecho científico establecido. Los análisis teóricos llevaron a Vygotsky a defender tesis bastante visionarias sobre la sociabilidad precoz del niño y a deducir de ellas las consecuencias respecto de la teoría del desarrollo del niño. Vygotsky afirma que, por mediación de los demás, por mediación del adulto, el niño se entrega a sus actividades. Todo absolutamente en el comportamiento del niño está fundido, arraigado en lo social. De este modo, las relaciones del niño con la realidad son desde el comienzo relaciones sociales. En ese sentido podría decirse que el niño es un ser social en el más alto grado. La sociabilidad del niño es el punto de partida de sus interacciones sociales con el medio que lo rodea. Por origen y por naturaleza, el ser humano no puede existir ni experimentar el desarrollo propio de su especie de una manera aislada y ni necesariamente su prolongación en los demás. De modo aislado, no es un ser completo. Para el desarrollo del niño, especialmente en su primera infancia, lo que revista importancia primordial son las interacciones asimétricas, es decir, las interacciones con los adultos portadores de todos los mensajes de la cultura. En este tipo de interacción, el papel esencial corresponde a los signos, a los distintos sistemas semióticos, que desde el punto de vista genético tienen primero una función de comunicación y luego una función individual. Comienzan a ser utilizados como instrumentos de organización y control del comportamiento individual. Este es, precisamente, el elemento fundamental de la concepción que Vygotsky tiene de la interacción social. En el proceso del desarrollo, ésta desempeña un papel formador y constructor. Ello significa, simplemente, que algunas de las categorías de funciones mentales superiores, como la atención voluntaria, memoria lógica, pensamiento verbal y conceptual, emociones complejas, sólo por mencionar algunas, no podrían surgir y constituirse en el proceso del desarrollo sin la contribución constructora de las interacciones sociales. Música 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 Gracias por ver el video.